Intros en series de Spider-Man. Seguro tienes uno o más de uno que es tu favorito. Algunos de estos se mantienen en la mente colectiva con canciones pegajosas o letras que se han vuelto sumamente populares. En este video vamos a repasar todas las introducciones en series de Spider-Man, para determinar cuál de todas es la mejor. No sin antes recordarte que puedes poner tu propia lista abajo en los comentarios. Lo malo de estos videos son los puestos más bajos y comenzamos con Ultimate Spider-Man y Marvel's Spider-Man, las series que hizo Disney. La verdad no sabría cómo calificar esto que hicieron porque ni siquiera son intros, parecen una simple cortinilla para abrir el show. Sin nada de carisma y con el único dato curioso de que podían cambiar entre temporadas. Sin duda una pérdida de tiempo, igual que sus series. Avanzando un poco más tenemos la serie protagonizada por Nicholas Hammond y que fue la primera interpretación live action del personaje, que pasó por cierto sin pena ni gloria, siendo hoy una versión que podríamos decir solo ubican los fans. Su intro es algo simple, sin mucho chiste, música algo genérica para la época, aunque si algo podemos decir que era destacable tal vez eran las escenas de balanceo, que podían ser bonitas por hacerse con efectos prácticos, aunque eso no le gusta a John Watts. Pero nada más que eso. Es más, cambiamos de tema y hablemos de Spider-Man, la serie transmitida en 1978 en Japón. Si bien parte del tema principal se convirtió en un meme no muy popular, es una versión comúnmente querida por los fans, eso sí, pero lo cierto es que no pasó la prueba del tiempo. Siendo una intro que en mi opinión no es muy pegajosa que digamos, pero oye, eso no le quita mérito, es al menos recordada por algunos sectores del fandom. Más adelante nos encontramos con la introducción de la serie de 1981 titulada A secas Spider-Man, donde podemos ver una mejora en animación con respecto a proyectos anteriores. La música no es, por decirlo de alguna manera recordada, siendo de un tipo bastante genérico, como de cualquier superhéroe. De resto solo veremos fragmentos de la serie luchando contra algunos de los enemigos sin nada realmente destacable. Pero si no mal recuerdo, el siguiente puesto ya entra en un factor icónico, porque honestamente conozco a muchos que lo recuerdan bastante bien. Spider-Man and His Amazing Friends, o conocida como el Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Su intro se volvió icónica, aunque es similar a su predecesora, mantiene un estilo propio, pero esta vez con un tema principal mucho más pegajoso que va acorde a los tonos de la serie. Sin olvidar el gran trabajo que hicieron al presentar a Iceman o a Starfire, y esta última siendo una creación exclusiva para la serie y que luego sería incorporada a los cómics. Pero ¿saben qué? Aún con todo lo dicho anteriormente, no podría decirles que es de mis favoritas. Sí, podríamos decir que es nostálgica para la mayoría, pero le hace falta algo, una pizca de magia. Pero sigamos avanzando. Platiquemos un poco de Spider-Man de 2003, la nueva serie animada que llegó con el difícil reto de igualar en popularidad a la de los 90, con un estilo moderno no solo en la animación, sino en los personajes. La intro nos muestra un montaje algo caótico de las aventuras de Spider-Man, con la música tecno que desbordaba juventud a inicios de los 2000s. La presentación grita por todas partes, soy parte del nuevo milenio, algo realmente simple que dejaba claro que desde el primer momento esta no sería una serie común de superhéroes, por lo peor y lo mejor que eso pueda sonar. No se los voy a negar en su día, tanto la intro como la serie fueron de mis favoritas por las conexiones indirectas a las películas de Raimi, pero hoy no puedo negar que el montaje, más que un efecto de nostalgia, me marea un poco. Eso sí, la música jamás dejó de encantarme, tremendo temazo. Y a ver, que si estamos hablando de temazos, tenemos que conversar acerca de Spider-Man Unlimited. Este tiene mérito por relatarte de forma simple, a manera de paneles de cómic, el origen del personaje para luego entrar en el modo de la contratierra, que prácticamente es la temática de esta historia. Todo al ritmo de un soundtrack que hasta la fecha me persigue por lo pegajoso que es. Además tiene puntos por lo única que es la serie, no solo el traje es diferente, sino el propio planteamiento, ya que es lo suficientemente único para destacar. Luego es cierto que la historia no es muy buena, pero oye que con un intro como este, en lo personal, ya es uno de mis favoritos. Avanzamos un poco más y, bueno, era innegable que este se encontraría en un puesto tan alto. La intro de la serie de Spider-Man de 1967 es todo un clásico. Se convirtió en parte de la mitología de Spider-Man. Creada por el letrista ganador del Oscar Paul Francis Webster y el compositor Bob Harris, la canción que abría esta serie animada ha sido referenciada y replicada en múltiples medios, incluso fuera de Marvel. Es más, estoy seguro de que muchos lo hemos tenido de alguna forma, tanto el original como alguna de sus múltiples variantes como tono de llamada en el celular, en especial luego de The Amazing Spider-Man 2. Ahora, si me preguntas quiénes son las personas que están detrás de la voz de la intro, se trata de los miembros de The Billy Van Singers, así como algunos de Lori Bauer Singers. Se dice que a estos se les pagó por una sesión de canto y jamás se les dio regalías por el uso de la canción a lo largo de los años. Como sea, es innegable que el legado de este tema no tiene igual, y aunque suena anticuado para nuestros días, es uno de esos intros que, a donde sea que vayas, sabrán de quién se trata. Y claro, tenemos a ese buen diseño de Spider-Man que se ha convertido en uno de los memes clásicos de internet. Tengo un viejo video, por cierto, sobre los covers de esta canción, los más famosos e importantes o mis favoritos, por si lo quieres checar. De cualquier modo, nos falta visitar uno de esos justamente, pero paciencia. Bueno, nos acercamos peligrosamente a la medalla de plata y en esta ocasión se lo tenemos que dar ni más ni menos que a la intro de The Spectacular Spider-Man. Uno que no solo no puedes decir que no te gusta, sino que terminarás cantando el coro a todo pulmón cada que tengas la oportunidad. La canción se le encargó al grupo de Tenderbots, que para quienes no lo sepan, fueron una banda con integrantes latinos y americanos que además de tocar rock en inglés, se rifaron un par de rolas en español, como por ejemplo Fuego Lento o Amor y Vanidad, que si les soy sincero, no están nada mal y les recomiendo que las escuchen. Para desgracia de muchos, hechos, el grupo se separó en 2012, ya que cada integrante contaba con metas totalmente diferentes. Sin embargo, además de una discografía que vale la pena checar, nos dejaron con uno de los temas mejor hechos que el cabeza de red pudo tener. Y en primer lugar, por sorprendente que parezca, no, no estaba el de Spectacular Spider-Man, sino el de la serie de los 90 y su bella intro que para empezar es una reinterpretación del que fue creado en el 67. Su característica principal, el uso de la guitarra eléctrica y batería que dan como resultado una exquisita mezcla que te levanta los sentidos de cara al inicio de la serie. Sé que la misma carece de acción por cuestiones de censura de la época, pero, bro, solo de escucharlo hace que te den ganas de soltarle un golpe a tu compa. En general, los 90s presentaron muy buenas intros para series de Marvel, y sí, nada superará al de los X-Men, pero el de Spidey le sigue de cerca sin envidiar nada. El montaje, la selección de escenas de las diferentes versiones en cada temporada, me levantan el ánimo con solo escucharlo. Personalmente, es mi favorito. Siento un ambiente arácnido de solo escucharlo, es raro lo sé, pero cuando pienso en Spider-Man no me viene a la mente el soundtrack de las películas de Daniel Man o lo hace la canción de esta serie, ¿qué les digo? Y eso es todo, es mi selección y la acomodé de la manera que me pareció más prudente. Si ustedes lo harían de otra manera, por favor, déjenlo acá abajo en los comentarios. No olviden suscribirse porque estamos cada vez más cerca de los 200.000 subs. Ya estamos a nada, gente, ¡qué bello! Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina